El café tiene el gusto de presentar al estudiador de niños, entrenador, docente y escritor. Después va a estar contando por ti. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Víctor? ¿Cómo va, Víctor? ¿Todo bien? Todo bien, ¿todo bien? Muchas gracias por la nota. No, sí, por favor, encontrar un placer, como siempre, charlar con vos hace mucho, en línea de cinco horas, charlar en radio, diez años atrás, y nos recortamos ahora acá, en Zoom, viendo, charlando un poco de público, ¿no es cierto? Sí, sí, que es lo que nos apasiona. Por supuesto, bueno, vamos a empezar a conocerte un poco. Contanos, ¿cuándo naciste, dónde naciste, cómo fue tu fianza? Porque vos sos de firmar, ¿o me equivoco? Sí, yo soy de firmar, jugué mis primeros pasos en el club argentino de firmar, después tuve un paso por los urgentes, y después me fui y recalé en Colón, provincia de Buenos Aires, donde desde ahí, jugando para Esportivo Barraca, llegué a Newell's. Claro, muy bien. ¿Cómo fue tu primera vez con la pelota? ¿Qué chico? ¿Quién fue? ¿Familia, amigos? ¿Cómo fue? Con la pelota me lleva a firmar a la casa de mi abuela, que es donde vivíamos, en un pasillo que jugábamos al fútbol, por las noches y por la tarde, en frente a la plaza, de jugar horas interminables, ¿no? Claro, muy bien. ¿Cómo llegaste a jugar en primera división? Contame un poco la historia. Estaba jugando en Esportivo Barraca, en la liga de Buenos Aires, salimos campeones de la zona norte, de un torneo interprovincial, y jugamos con Yul, que había salido campeón de la zona sur de la provincia de Santa Fe. Y bueno, nos enfrentamos, me vio Lutman, Mastrontoño y Grifa, y me trajeron, sin prueba alguna, ¿no? Al mes ya estaba en la pensión, ahí, abajo de las viejas tribunas, en frente del hipódromo. Es rápido, es muy bueno. ¿Cómo fue tu debut en la cancha de Yul? ¿Te acordás aquel día? El debut en la cancha de Yul, no, porque yo debuté, que entré por pautazo, en la cancha de Unión de Santa Fe. Y creo que la otra fecha jugué, no me acuerdo, el debut realmente en el parque, no me acuerdo qué día fue. Sí me acuerdo cuando jugué en 3 de 45 minutos, en un partido que empatamos 0 a 0, 1 a 1 con Unión, que dirigía Jorge Solal. Y bueno, para mí, Yul es parte de mi vida, fui entrenador, fui de todo, jugador. O sea, he trabajado en el club, he hecho, he ido a la pileta, todo, así que salir campeón en ese equipo, bueno, tan recordado por todos, por la institución y por la gente del club, fue una alegría enorme, porque éramos casi todos, como cuando salimos campeones con Judica, gente del club, ¿no?, que habíamos nacido en el club. ¿A qué te enseñanza te dejó el loco? Y Bielsa es el entrenador que trabaja mucho, que exige, que exige muchas veces también más de lo que se puede dar, y bueno, y es una constante presión para rendir y nada, eso, el poder que el fútbol es sacrificio y hay que entrenar. Claro. ¿Y qué diferencias encontrás vos entre los técnicos de ayer y hoy, en cuanto a la enseñanza? ¿Hay mucha diferencia de lo que era en tu época a lo que es ahora? Yo creo que sí, sí, ahora no hay tantos formadores, ¿no?, no hay tanta gente que se dedique por placer a entrenar o a formar chicos o a acompañarlo en el trayecto de esos 7, 8, 10 años que pasa entre el Bavi y la Primera División. Hoy en día ya esos captadores son todos profesionales, digamos, ¿no?, y bueno, y ese traspaso también tiene la dificultad de la enseñanza, del no tomarse el tiempo suficiente para que el chico aprenda, que todos quieren esa rapidez, que, bueno, que trae este mundo, el mundo moderno y que creo que, bueno, falta de eso es lo que se siente en las inferiores, ¿no? Antes la gente que trabajaba, los salarios no eran muy grandes, todo, y hoy en día la gente no puede trabajar por si no tiene un buen salario. Entonces, ese que antes se quedaba 10, 15, 20 años en el club, tratando y apoyando y buscando y viendo la Rosarina y los partidos, todo, hoy en día no existe. Claro, hay los chicos, por ejemplo, las 6, 6, 2 mil a las vías europeas, esas cosas, por ahí se intentan decir, bueno, sueño muy rápido, estoy en Primera de un año y ya me voy, y no quieren ir paso a paso, como vos decís, de la enseñanza, y por ahí los técnicos lo apuran por el hecho de que puede ser una presión dirigente al de, vamos a venderlo porque hay que comprar para reforzar un equipo de primera. Totalmente, es una especie de carnicería, ¿no? Y hoy en día el chico que tiene condiciones es un trofeo, manejado por un montón de gente, ¿no? Y que muchas veces no todos entienden que son chicos, que tienen que crecer, que tienen que no saltar etapas, y bueno, siempre se ve todo lo que llega, pero todo lo que queda en el camino por ahí no es lo que sale y no es lo que se ve. También es elocuente y es muy, en esta época de las redes sociales y de un montón de cuestiones, puede comunicarse con la gente del Barcelona, de cualquier lugar, y eso hace mucho más fluido todo, mucho más difícil, mucho más difícil que vos le puedas explicar, y bueno, lo que pasa, que los momentos, todas esas cuestiones que nosotros explicábamos antes, hoy no se dan, ¿no? Y de la misma manera los entrenadores, ¿no? Pasan mucho más rápido por todo, quieren dirigir primera rápido, los clubes con tal de que les salga barato los ponen, y bueno, es muy difícil de esa manera cuando vos tenés, en 15 días te podés ir de un club, ¿no? Perdés 3, 4 partidos seguidos y te tenés que ir. Claro, da una pregunta, a ver, cuando vos jugabas, por ejemplo, ¿cuántos jugadores te identificabas en esta época? Nada, nosotros teníamos un equipo totalmente casero, y yo me identificaba, generalmente uno se identifica con lo que, dentro de tu equipo, con Martino, con la gente que juega bien al fútbol, ¿no? Martino, Rossi, en una época estuvo Alfaro también, con esa gente. Nosotros, el fútbol es un deporte de equipo, que todas las piezas son importantes, pero bueno, hay algunas que son las que hacen la diferencia, y que son las más que generalmente uno se identifica, ¿no? Sí, totalmente, sí, se ha llegado a un punto donde se le da mucha más importancia a lo que es la preparación física, que, y hablando de eso, hablar de las presiones, ¿no? De sobreentrenar gente, de entrenarlo a límites insospechados, de hacerlo jugar 100 partidos al año, se ha vuelto un negocio, y el negocio es así, o sea, no importa quién esté o quién no esté, sino que siga, y bueno, y para eso, el material, o lo que uno utiliza, son los jugadores, y los jugadores, bueno, se lesionan más, hay más lesiones de ligamento cruzado, hay más lesiones que no se sabe bien por qué, pero bueno, evidentemente, hay menos tiempo, o sea, no tenés tanto tiempo, y si no rendís, salís, y bueno, es todo mucho más rápido. Claro, recién resaltado a vos, el poder que juegan siempre al año, es como que, a ver, la AFA quiere, el grupitar lo que está pasando acá, y poniendo más equipos, más partidos, más viajes, más transgancio, esto necesita también mucha psicología, porque el jugador tiene que retener el partido, suponiendo que perdió, y el otro día cuatro partidos, y pierde, y por ahí gana, pero la cabeza no está trabajando bien, entonces también recae en el físico, pero la pregunta es, ¿tanta reducida el aumento 21, llevamos en este campeonato de primera edición? ¿Qué debe a lo psicológico, el mal estado del campo, los viajes, los entrenamientos, vos, cuál es el factor que crees a tu criterio, que está ocurriendo después, sino por lo que selecciona mucho, los jugadores de primera edición, no debe caer, ¿por qué no? En el fútbol femenino, si esto está pasando en el máximo, también puede restar en el femenino, ¿sí? Sí, sí, creo que, bueno, el otro día hablaba un señor ahí también, que tiene que ver con que se ha, se ha fortalecido todo, menos los ligamentos, bueno, yo no entiendo, y no sé mucho, y también el cambio de tapones, eh, los tapones, eso que por ahí, por ahí deben, debe ser un conjunto de cosas, me imagino yo, bueno, que alguien ya lo empezará a estudiar, lo que sí, la exigencia es extrema, ¿no? Porque, o los equipos grandes, o los equipos chicos, todos pelean por algo, ¿viste? y bueno, y a veces, ni se entrena demasiado, porque se juega miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo, copa argentina, copa de esto, a veces hay un partido que se suspende, no se puede jugar, porque, y los calendarios se van acotando un montón, ¿no? y, y el otro día, justo hablaban de, de, ¿cómo es? de, un entrenador que, de Michelli, ¿no? que, que decía que de Michelli, armaba los equipos, en base, a cómo los veía en, en la semana, que iba cambiando, que ha cambiado mucho, tres o cuatro por partido, todo, pero bueno, la semana de Michelli son de tres días, de dos días, de tres, porque juega, copa argentina, juega esto, juega el otro, ¿viste? y, y bueno, y, y hay, y hay que ver si el cuerpo está preparado para todo eso. Claro, vos remarcabas, recién, por ejemplo, yo le había ganado, que trae el otro día, y domingo a la noche, a, a una y a una hora, tiene que jugar la copa por otro día después, la ventana que tiene es el local, pero el problema es, los jugadores están preparados para, por otro día, perdón, cada cuatro o tres días, como bien dijiste, o si la ventaja es jugar el local y ganar, y ahí es el equipo, y no de visitante que tenés que viajar, que has cantado, muchas veces pasa eso, y sea una consecuencia que aún es grave, me parece a mí, y ahí va la pregunta, si pasan los partidos, como le pasó, por ejemplo, a De Paolo, vos juegas para tres o cuatro días, y no te da el pie, y llegas al fracaso, prácticamente, la pregunta es, ¿por qué duran tan poco los técnicos, no se respetan los contratos de los técnicos, para decir, bueno, creemos este proyecto, porque lo que tenemos que hacer es, está dando vuelta a todos los técnicos, en diferentes equipos, y también genera confusión los jugadores, ¿no sería bueno con Europa seguir, alentando a que los técnicos, sigan el mismo proyecto, y no tener que sacarlo cada cuatro o cinco partidos? Sí, sí, bueno, eso es lo que hablábamos recién también, que parece que todo lo moderno es mejor, es más fácil echar a un técnico nuevo, que a un técnico con trayectoria, cuesta menos, ellos aceptan, el mismo, que los puso ahí, los pone al otro día en otro lado, o sea, y bueno, nada, es lo que hay, es el fútbol argentino, en la mayoría de los casos, hoy en día las hinchadas, o los hinchas, y con las redes sociales, todos también intervienen, y tienen mucho que ver, en las decisiones de los entrenadores, en las decisiones de todo el mundo, hay gente que tiene que cerrar las redes sociales, porque, bueno, cualquiera dice cualquier cosa, y se ha vuelto todo mucho más intolerable, y como te decía recién, no es fácil, es más fácil sacar a un pibe que recién empieza, que hace diez partidos que está, que a un técnico de años, entonces, ese recambio, esa ida y vuelta, es parte del sistema que hoy se domina en el fútbol argentino. Y hablando del fútbol argentino, ¿te gusta el formato? Y ahora, como están las dos zonas, los cuartos de clasificación, las sorpresas anticonistas, barratas, a los cuartos del final, ¿te gusta lo que propuso, la APA, los que votaron, los dirigentes, para este nuevo formato? Por un lado está bien, está bien porque, en los campeonatos largos, generalmente, los equipos más grandes, o los que están, los que tienen, más cantidad de jugadores, son los que, los que toman la ventaja, y en este tipo de torneo, te da la posibilidad, de poder, de poder salir campeón, a cualquier equipo, o sea, está al alcance de la mano, porque, bueno, clasificar entre 12 equipos, cuarto, no sería, por ahí puede ser, no para todos, pero bueno, hay una cantidad de equipo, y tenés un mes, un buen mes, y listo, ¿no? Porque después, en el ida y vuelta, y en esos partidos, hay que ganarte, como decimos siempre, el fútbol, obviamente que sabemos, que en Inglaterra, los tres que van a salir campeón, pero, siempre alguien le gana, al Manchester City, siempre alguien le gana, al Liverpool, siempre alguien le gana, al Arsenal, y en estos partidos, que son todo tan rápido, te quedás afuera. Muy bien, nos acordamos un poquito de ley, que pregunta a vos, sobre el libro, comadre, esta historia de un suplente, ¿cómo llega a vos, la literatura? Bueno, de siempre, ¿no? Escribir, y bueno, y escribir, y estar ahí, ahora estoy escribiendo, sobre el fútbol femenino, y voy guardando, y dejando cositas ahí, y en pandemia, mi mujer me dijo, bueno, estaba yo mirando, algunos escritos, y, y me vine a vivir a Roldán, y tenemos más tiempo, más tranquilo, hay patio, y, y bueno, y empecé a escribir, y empecé a darle forma, y empecé a escribir, sobre la bombonera, y empecé a escribir, sobre, y los cinco clásicos, que había ganado, y empecé a escribir, y bueno, y le fui dando forma, y conseguí, en base a, a ir averiguando, mi hija, me hizo la tapa del libro, y, y fui averiguando, para, a ver, quién me podía corregir, y conseguí a Mario Castel, que es un chico, que es hincha de Newell's, escritor, y que entiende de fútbol, y él me fue dando, eh, en eso de escribir un libro, que es ir, escribir, y, y dárselo al corrector, y el corrector, te lo devuelve, y en ese ida y vuelta, pudimos, eh, hacer un libro, interesante, sobre mi historia, la historia de un suplente, ¿no? Yo me auto-percibo suplente, porque, jugué muchos partidos, de suplente, mucho no entré, eh, y yo creo, en el fútbol, como un deporte colectivo, y, y bueno, nada, eh, y ser parte, sin, sin ser el, de los actores principales, bueno, fue, fue, fue parte de, de, de una elección mía, eh, de esa época, ¿no? O, a esta edad, uno no sabe si, si lo haría, y, y bueno, me salió un, un libro, también hablo de, de los problemas que, que hay en las inferiores, de, de cómo llegan los chicos, eh, hay anécdotas, hay muchas anécdotas con mis compañeros, fotos inéditas, de, de viajes, y de, y de un montón de cosas. Claro, ahí a la pregunta, ¿por qué? el técnico, o futbolista, debe escribir un libro, es, para conocer, o para aquellos que quieran formarse, como futbolista, o técnico, mostrarles, lo que fue su deputado, y recalcarlo el futuro, para ellos, o para quienes vienen, las próximas generaciones. ¿Por qué, esa necesidad de escribir, un libro, a ver? Y la necesidad de escribir un libro, se me fue dando, por, como es la vida, ¿no? Es poder encontrar, y encontré en eso, otra razón, para, para estar, para, para, para disfrutar, para poder, ser parte de este mundo, de una manera activa, y de, y de algo que, disfrutar, que es lo, que gracias, gracias a, a mi trabajo, que, gracias a un montón de cosas, y, y bueno, nada, le encontré una beta ahí, le encontré un gustito, me, 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 me gustó, eh, y también poder ser, ser, eh, dar a conocer, mi, mi testimonio, eh, de una persona como yo, que, que, estuve en los, en la, en la década, eh, en los cinco, seis, siete, ocho años más grandes, de la historia del club, eh, donde todos hablan de Bielsa, de Martino, de Juan, de Pedro, de la, yo que gané cinco clásicos, que di la vuelta en la bombonera, todo, que, que soy una persona reconocida, pero no, no a un nivel de esa manera, poder escribir, y poder decirle a la gente también, que, que hay otras cosas aparte de, 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 de ese pequeño, eh, de esa pequeña visión que tenemos, ¿no? en general, ¿no? Uno, en general, porque por ahí va a haber una obra de arte también, y decir, ay, qué lindo, este teatro, y atrás de eso, hay un tipo que, que, que puso la idea, y hay otro que pone la luz, y bueno, eh, que, que, que la vida es colectiva, no solo el fútbol, ¿no? Que si no, 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 no es tan, no es tan interesante, para mí. Claro. A ver, definime por cada uno, una palabra, un buen entrenador, un adelantado, Gerardo Martínez, talento puro, y a Messi, y Messi, un jugador, que, que se fue, que fue rompiendo récord, sus propios récords, ¿no? Una máquina de jugar al fútbol. Diego Magdalena. Y Diego es lo más grande que hay, es, es de otro planeta. Y José, un, un buen entrenador, una buena persona. Diego Pulana. Nada, una persona que, que disfruta, y trata de, 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 como dice siempre la canción, ¿no? De poder, de a poquito honrar la vida, ¿no? Que, que es lo importante, ¿no? Y, y nada, vivir, vivo, trato de, nada, eso, una persona, una persona normal, que, que, que trata de, de disfrutar, la vida que es tan corta, ¿no? Bien, a ver, el news de la rida, ¿cómo lo calificas brevemente? ¿Cómo lo es? El news de la rida. Y es un equipo que, que, bueno, después de, 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 está tratando de, 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 agarrar, eh, otra forma, ¿no? Porque juega distinto, y, y, y bueno, eh, es un equipo, en, eh, para mí todavía en construcción, ¿no? eh, triunfos importantes, eh, que está a punto, en un lugar con, de clasificar a la última fecha, que, que es importante, eh, yo creo que, que puede rendir más, ¿no? Y, 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 y que, el delantero que trajimos, que, que es un, un goleador nato, debería, me parece, tener más asistencia. Pero bueno, es, 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 parte de eso mismo, ¿no? De la construcción de, de un equipo, que construir un equipo, lleva mucho tiempo. Eber, Daniel, así es, siendo el pilar importante en el equipo. Y sí, es el jugador distinto que tiene el equipo. O sea, el, el equipo tendría que compensar, lo que Eber no hace, en la parte defensiva, o, o lo que sea, tendría que compensarlo, porque, cuando la pelota pasa por él, eh, hay claridad, ¿no? Y, y, y en un fútbol tan, tan, por ahí tan empobrecido de claridad, es, no es una estrella, sino un sol. A negas. Muy bien. A ver, te digo, no me lo han decidido, te digo Scaloni, ¿qué te parece en la selección argentina, y con papá de niños? Sorprendente, ¿sabes? ¿sabes? ¿sabes campeón, y sigue haciendo historia? Sí, entrenador, no lo conozco mucho, y bueno, ha tenido la, la posibilidad de, de, de dirigir la selección, y le ha ido bien. No tengo muchas referencias, de, de, de Scaloni. ¿sabes? Muy bien. Muy bien. Excelente, la charla, me encantó, este, ojalá podamos, eh, estar al carácter, en un canal, eh, tener otras charlas de esta, igual, me alegro por vos, y presente, bueno, en un, te deseo lo mejor, para lo que viene, a, magnífica, estar en primera edición, con las chicas, que, estarán escribiendo, la historia, en un sorbo, con Miguel Tulana, como te digo, muchas gracias, ¿eh? No, gracias, y tener un abrazo grande, muchas gracias.